Música Que tal apreciables televidentes, gracias por acompañarnos en este recorrido visual de esta impresionante península Hoy, hoy tenemos un viaje especial, iniciamos aquí en la ciudad de La Paz hasta el municipio de Mulegé donde visitaremos la exportadora de sal, lo que son los canales ecológicos y sobre todo, la Laguna Ojo del Liebre Acompáñenos, esto es Viajando Contigo Música 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 ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un punto intermedio, en un hermoso mirador antes de llegar a la ciudad de Loreto, capital de las tres Californias y bueno, a mis espaldas se encuentra lo que es el Parque Marino Nacional Bahía de Loreto donde se encuentran cinco islas, de estas cinco islas hicimos reportaje de dos islas la isla del Carmen, que es la isla más grande de este complejo ahí visitamos la salinera fantasma, les voy a explicar por qué más adelante y también visitamos la isla Coronado un excelente lugar que usted no puede dejar de ver aquí, en Loreto, Baja California Sur Música Música En Baja California Sur, en el lado del Mar de Cortés se ubica el Parque Marino Nacional Bahía de Loreto uno de los sitios de mayor importancia para la biodiversidad partiendo desde la marina del pueblo los pescadores realizan actividades diarias la pesca bien regulada es la actividad de todos los días cuando surge algún paseo al Parque Marino los pescadores se vuelven guías de turismo Música Los contrastes con un mar de plata y la encendida Sierra de la Giganta dieron la bienvenida a un recorrido ecoturístico por la isla Coronado uno de los archipiélagos que forman el Parque Marino Música Hay cinco islas, este es Coronado, está Carmen, Montserrat, Catalana y Danzante respetar a los animales, no manipularlos, no tocarlos también no dejar basura y también seguir los lineamientos de artes de pesca respetar los reglamentos que tiene el Parque Marino Este paseo dura alrededor de cuatro horas los prestadores de servicios turísticos y pescadores están capacitados en la materia para el buen trato y sobre todo la información concreta y objetiva de los elementos que se van presentando Música Pues nosotros Polo Rolat todo el año nos dedicamos a este, a este negocio del turismo cuando no vamos a pesca venemos a paseos a la isla traemos a las personas a esnorquiliar, a ver los lobos marinos a la playa Si, nosotros la forma que protegemos es cuando traemos personas a pescar tratar de sacar el límite del pescado no pasarnos de eso y el pescado más pequeño soltarlo y sacar el más grande para que así se siga reproduciendo de esa forma nosotros protegemos Una colonia de lobos marinos es la parte interesante uno se da cuenta de la amabilidad de estos mamíferos La pereza y calma es la postal que ofrecen estos lobos Algunos gritones avisan que no debemos acercarnos demasiado a su hábitat por lo que solamente les tomamos unas fotos y seguimos nuestro camino Música El lobo marino está permitido esnorqulear, bucear, estar con ellos pero como decía antes no se les puede tocar llegan, a veces tratan, son muy juguetones y a veces se muerden las aletas se acercan mucho al visor en el último momento se mueven Casi al final en la parte posterior de la isla hay una pequeña playa donde el turista toma el almuerzo hay palapas adaptadas y un baño ecológico es el inicio de la caminata que tradicionalmente realizan hasta la punta del volcán Esta zona se decretó parque marino nacional con el objetivo principal de conservar y proteger su entorno ecológico por lo que toda visita o actividad debe estar registrada ante las autoridades Música Recorriendo nuestro estado llegamos a la maravillosa isla del Carmen una de las cinco islas que forman parte del parque marino de Loreto nos adentramos a su origen volcánico su flora, vegetales de tipo semidesértico y árido regularmente presentan pequeños acantilados y playas rocosas esta isla posee la salinera más grande del mundo de origen natural esta empresa tuvo su época de oro y mantuvo a cientos de familias en los años 40 ahora solo quedan ruinas de lo que fue la exportadora de sal que surtía a las tres californias a unos cuantos metros de la empacadora de sal se encuentra la capilla de la Virgen del Carmen imagen religiosa que es llevada a Loreto cada mes de abril para ser venerada por sus seguidores más adelante se encuentra una escuela primaria en donde acudían los hijos de los trabajadores esta escuela tiene un detalle muy particular que es la pared de conchas de almeja que hasta el día de hoy sigue en buenas condiciones luego de hora y media al lado este de la isla un viejo faro y un barco hundido nos dieron la bienvenida mientras más nos acercábamos más se podía percibir el ambiente de abandono caminar entre las ruinas nos remonta a un pasado muy colorido se puede apreciar en algunas cocinas, estufas, utilería frascos, vajillas de peltre de más de 70 años un auto dañado por el tiempo que divirtió a más de un niño y una vieja canoa de las que ya no se hacen el taller mecánico se ha convertido en una bodega de chatarra donde los inservibles motores yacen curtidos por el óxido la flora cactácea ha buscado lugares donde postrarse con ayuda del hombre biólogos dan vida sembrando biznagas y cardones en zonas fuera de peligro como en un cuento de vaqueros el viejo banco es la construcción más característica de este pueblo fantasma donde en su interior encontramos archivos, nóminas y datos financieros de aquella época también encontramos una máquina de escribir y un radio de banda ancha y sobre todo, lo que no puede faltar en un banco la caja fuerte donde el tiempo es testigo del contenido como en todo pueblo había un consultorio médico y una tienda de abarrotes todas estas construcciones hechas de arrecife y las casas de coral era una buena solución para no gastar en materiales de construcción y así nos internamos en la salina de Isla del Carmen un lugar donde el silencio se ha apoderado del tiempo continuando con el recorrido por esta majestuosa península llegamos al municipio de Mulegé el municipio más grande e inmenso le caracterizan bellas playas como la playa El Requesón a mis espaldas esta playa bueno, tiene una característica muy especial tiene una franja de arena al centro donde pues bueno, llegan todos los visitantes a acampar es una playa ideal para lo que es la práctica del kayak y bueno, si hablamos de lugares bellos con impresionantes paisajes vayamos a la isla de San Marcos aquí en este municipio en el lado del Golfo de California existe la isla de San Marcos en el municipio de Mulegé con una extensión de 10 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho de relieve montañoso cuenta con yacimientos de yeso cristalizado pedra pómex y talco por lo que se le conoce como la isla yesera los isleños tienen un importante recurso económico que es la pesca segunda actividad más productiva en la isla se exportan 2.900.000 toneladas de yeso al año a países como Estados Unidos, Canadá y China la empresa minera construyó un poblado a principios del siglo XX en el que hoy viven poco más de 300 personas desde muy temprano parten pequeñas embarcaciones alrededor de la isla en un diámetro de 18 kilómetros donde pescan dorado, marlin y jurel durante los recorridos es común ver cardúmenes de raya voladora y cientos de delfines nadan junto a las pangas dando la bienvenida a los pescadores la isla de San Marcos no es una isla desierta es un lugar donde muchos quisieran vivir isla de pescadores y mineros autosuficientes que no le piden nada a la ciudad Santa Rosalía es uno de los puntos con mayor historia ya que aquí nació la minería tenemos casas muy características de madera el palacio municipal de madera como el que está aquí en mis espaldas tenemos también el museo del voleo un lugar que no puede dejar de visitar acompáñanos a ver el siguiente reportaje luego de recorrer los lugares más representativos del municipio de Mulegé con broche de oro concluimos nuestro viaje en el lugar más tradicional e histórico de todos Santa Rosalía pueblo minero y de pescadores cabecera municipal del municipio de Mulegé geográficamente está a unos 555 kilómetros al norte de La Paz esta ciudad está ubicada en medio de dos mesetas frente al mar de Cortés el turismo es el motor que mantiene vivo el lugar los pescadores ribereños diariamente salen a la pesca de calamar actividad que por años han practicado Santa Rosalía es una de las regiones costeras de mayor tradición en Baja California Sur está rodeada por diferentes formaciones caprichosas de la naturaleza que van desde senderos, cerros y una gran vista hacia el Golfo de California bueno podemos resumir Santa Rosalía es una importante comunidad que nace a raíz del descubrimiento del mineral de cobre en el año 1868 por el señor José Rosa Villavicencio un ranchero del vecino poblado de Santa Águeda que buscaba una ruta más corta para poder llegar al puerto de Punta Santa María 12 kilómetros al norte de Santa Rosalía y poder comerciar esos productos ofertarlos con los lancheros del puerto de Guaymas que venían paulatinamente a esta costa en aquel entonces los franceses dominaban la vida social y económica eran dueños de todo cinco hornos de fundición tiendas las casas de los trabajadores camiones de carga y 45 kilómetros de vías férreas con nueve locomotoras para 1869 la compañía ya tenía ganancias llegó a producir mil toneladas mensuales de cobre puro aunque el promedio mensual era de 700 toneladas la empresa mantuvo este ritmo hasta 1940 cuando concluyó la producción de todo esto solo han quedado las ruinas de la vieja fundidora esta es la antigua sala del eléctrico que fue establecida por la compañía minera el voleo de capital francés que llega a Santa Rosalía en el año de 1885 fue considerada la planta eléctrica más grande del continente americano la historia de un lugar se cuenta a través de los escritos y los objetos y de aquí las oficinas de la empresa que le dieron vida a este lugar actualmente es el museo que resguarda como tesoros los objetos mineros el museo de historia de la minería de Santa Rosalía destaca todo lo referente a esa etapa se puede apreciar mobiliario equipo y piezas de inicios del siglo pasado en un edificio original de la época en la entrada al museo esta el trenecito que da la bienvenida a sus visitantes es una pequeña locomotora restaurada que se utilizaba antiguamente en la mina en Santa Rosalía los trenes son como símbolos de aquel ayer de la bonanza caminando por las calles se aprecian sus edificios y sitios públicos donde destacan el palacio municipal el hotel francés el hotel central la biblioteca y otros monumentos históricos algunos de gran aprecio como la antigua panadería del voleo y la iglesia de Santa Bárbara esta última considerada como la construcción más famosa de Santa Rosalía esta iglesia fue diseñada por Gustave Eiffel creador de la torre que lleva a su nombre en 1857 y por azares del destino la iglesia llegó a esta población sin saber hasta después que su destino sería África la iglesia de Santa Bárbara es totalmente de hierro en el altar unos vitrales de gran valor artístico los ornamentos los candelabros y el retablo gótico del altar fueron importados desde Europa este templo de Santa Bárbara pertenece tipológicamente a la categoría de las casas de hierro producidas en serie en el siglo XIX por la industria caminar en este poblado es remontarse un siglo y medio atrás cuando la fiebre del cobre repuntaba al sitio como el más abundante en los minerales hoy solo es rico en historia y belleza legado que ha dejado el peso de la historia caminar por las calles de Santa Rosalía nos remonta a un pasado histórico bastante interesante ya caminamos por el Palacio Municipal de Madera en estos momentos nos encontramos en la iglesia de Santa Bárbara iglesia creada más bien diseñada por Gustavo Eiffel que fue creador de la Torre Eiffel y en unos momentos más visitaremos una panadería muy peculiar amigos acompáñenos esto es Viajando Contigo amigos televidentes como les había comentado estamos en esta peculiar panadería del voleo con más de 100 años de creación nos encontramos con Vicente Romero él es panadero y le vamos a hacer una pequeña entrevista ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes platíquenos un poquito de la historia de esta panadería ¿cuánto? ¿cuál fue el año de su fundación? pues es 1901 parece ¿quiénes fueron los que empezaron en este proyecto? los señores los que venían los primeros fueron los franceses los franceses estamos viendo cómo está metiendo ya las orejas aquí a los a las células para posteriormente a los hornos ¿no es así? sí ¿y cómo hace esta masa? es de ofendre ajá nos lleva mucho la atención don Vicente el horno los hornos son tres hornos ¿qué tipo de cómo funcionan estos? son de leña y son cuatro hornos son de leña son los mismos cuando fundaron la panadería los mismos ¿desde hace 100 años los mineros consumen el pan de aquí del voleo? sí desde entonces los fundaron ellos los mismos especialmente para el voleo ¿y actualmente continúan? sí se les sigue entregando el pan para las minas muy bien todas las personas que vienen aquí a Santa Rosalía bueno siempre se dan su vuelta aquí a comer este delicioso pan ¿cuál es la especialidad don Vicente? lo tradicional de aquí son las pitallas ¿cómo son esas? no sé si habrá por ahí ahorita buscamos una ¿en qué consisten estas pitallas? allá arriba están traerle una pitalla Miguel nos van a traer una pitalla para ver cómo son las pitallas bueno y qué tal qué tanto se vende ¿se vende mucho pan? sí bastante mucho pan ¿unas mil piezas al día? no más más de mil piezas al día bueno señores a ver aquí en la cámara de Ricardo estas son las pitallas bueno amigos ya sea unas orejas unos cochinitos unas pitallas aquí siempre los visitantes serán bienvenidos y obviamente vamos a degustar un poco de este pan con un exquisito café seguimos con más de Viajando Contigo algo más don Vicente sí un saludo para toda la palomilla solo para toda la palomilla aquí en esta panadería del voleo aquí podemos apreciar uno de los cuatro hornos gigantes donde diariamente se cocinan cerca de mil piezas de pan exquisitos para todo el que quiera degustarlo solo aquí en Santa Rosalía Baja California Sur para que se le pone el huevo aquí perfecto ahora esta lo deces así vamos 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 los pochumitos aquí al horno los pochumitos van a quedar deliciosos los pochumitos a su pochumas ahora se empujan vale vale ya que pusimos la charola en la boca del horno ahora la tenemos que empujar hasta el fondo vámonos vamos 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 ¡Suscríbete al canal! En Guerrero Negro grupos investigadores y ambientalistas crearon un santuario artificial de aves migratorias. Este espacio se creó cerrando la salida de agua formando una zona de canales donde las aves estacionan. Cada año en invierno desde Norteamérica llegan volando miles de aves desde patos canadienses, gansos y pelicanos albinos entre otras aves. Llegan a esta zona a alimentarse y descansar para seguir su camino hacia el sur. La idea primordial del santuario es que exista un entorno cercano a la ciudad donde puedan llegar las aves a un entorno natural y ecológico sin ningún impacto industrial. Sin embargo ha sido de mayor beneficio la actividad de avistamiento de aves para los prestadores de servicios turísticos. La reserva está al principio del camino que lleva a la laguna Ojo del Liebre y es parte del recorrido hacia el avistamiento de la ballena gris. Nos encontramos aquí en el muelle donde en unos momentos más nos embarcaremos para dar el recorrido de avistamiento de ballena gris aquí en Ojo del Liebre. Y podemos apreciar aquí la cámara de Ricardo como todos los turistas están subiendo contentos y emocionados porque van a dar el paseo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se llama? Luis Daniel Vidrio. ¿Qué tal Luis Daniel? ¿De dónde vienen? De San Luis Río Colorado, Sonora. Perfecto. ¿Qué te parece? Apenas van a empezar el recorrido. Pues hasta ahorita va muy bien todo. ¿Emocionados? Sí, a ver qué vemos. Perfecto. Amigos, hay una gran expectativa este día para ver ballenas. Esto se va a poner bueno. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cientos de ballenas hibernan en los mares de Baja California Sur. Uno de los santuarios es Laguna Ojo del Liebre, municipio de Mulegé. Ojo del Liebre es considerado el más grande santuario ballenero de Latinoamérica y el mundo. Cada temporada llegan a este lugar hasta 2,000 ballenas. Esta zona se encuentra en la reserva de la biosfera desierto del Vizcaíno y es el primero de los cuatro santuarios que hay en Baja California Sur. En esta zona la ballena se ha acostumbrado a convivir con el hombre y se muestra amistosa. Con gran confianza se acerca a las embarcaciones. La ballena, la mamá, que fue que se acercó y sacó el estómago, sacó la cara. También vimos saltar unas ballenas. Yo tenía la impresión, bueno, pensaba que solamente las jorobadas eran las que brincaban. Y vimos como tres veces donde brincaron las ballenas grises. La presencia de cientos de ballenas grises en aguas mexicanas de Baja California Sur confirma a México como el país que más protege y apoya su conservación. Las ballenas se muestran seguras. Saltan una y otra vez frente a las embarcaciones. Con ellas conviven otras especies, como estos delfines que nadan y saltan junto a las ballenas. Luego empezó el avistamiento muy interesante. Alcanzamos a tener acá una madre que sacó la cabeza gigantesca al lado de la lancha y el ballenato a un lado. La ballena grisa es mexicana porque nace en aguas mexicanas. Aquí aprende a nadar, a comer y a subsistir. Los ballenatos curiosos se acercan a las embarcaciones, pero siempre bajo la mirada de sus madres. En la vigilancia y protección de las ballenas intervienen los propios lancheros y prestadores de servicios turísticos. En la vigilancia en Ojo del Liebre, la temporada de invernación de la ballena gris es de orgullo y satisfacción para los lugareños. Desde 1971, un decreto presidencial estableció la laguna Ojo del Liebre como zona de refugio para las ballenas marinas en la zona del Vizcaíno. Bueno, hay tres sitios de reproducción, santuarios hay dos. El primero es Laguna Ojo del Liebre, yéndonos de norte a sur, Ojo del Liebre, después San Ignacio y después se encuentra Bahía Magdalena con Puerto San Carlos y Puerto López Mateos. La diferencia sería en tamaño y número de ejemplares que se ven y número de permisos y que unos forman parte de áreas naturales protegidas. Y como sería el caso de Laguna Ojo del Liebre y San Ignacio, y para el caso de Bahía Magdalena, no están encuadrados en áreas naturales protegidas. Que no quiere decir que no estén protegidas. Luego de recorrer un fabuloso día en Ojo del Liebre para la observación de ballena gris, bueno, hemos llegado aquí a la exportadora de sal más grande del mundo. Aquí, precisamente en Guerrero Negro, cabe señalar que aquí se exportan cada año 7 millones de toneladas métricas a países como Estados Unidos, Japón, China y Canadá. Bueno, el 90% de todas estas sales para uso industrial y únicamente el 10% para consumo humano. Un dato, pero bastante importante, amigos, es que la gran montaña de sal que tengo a mis espaldas, es donde llegan todos los barman de todas las cantinas del mundo a escarchar sus vasos. En Guerrero Negro se encuentra la exportadora de sal más grande del mundo. Gracias a su clima mediterráneo desértico, donde predomina la humedad y el frío, es el lugar ideal para la producción de sal. La sal es el mineral más importante por sus múltiples usos, comestible, industrial y el uso químico. Las instalaciones de la salinera cuentan con más de 200 kilómetros de diques y carreteras, 50 kilómetros de canales y 45 kilómetros de rutas de carga. El proceso de producción de sal consiste básicamente en dos etapas, concentración del agua de mar hasta obtener salmuera saturada en cloruro de sodio y cristalización del cloruro de sodio que posteriormente se cosecha y lava. Del primer punto se deriva el bombeo en áreas de concentración, la cosecha que es la recolección en estos camiones, después se acarrea y se lava, por último el apilamiento de donde se distribuye a los transbordadores. Este proceso está certificado por la ISO 1400, estándar internacional que establece normativas de un sistema de gestión ambiental. La visita a esta salinera está permitida todo el año. Durante el recorrido observará los 46 vasos cristalizadores instalados en las 42 mil hectáreas que abarca la superficie total del lugar, la cual produce y exporta 7 millones de toneladas de sal al año, beneficiando a más de mil trabajadores. Apreciables televidentes, les doy las gracias por haberme acompañado en este recorrido visual de esta impresionante península inédita. Yo soy Alejandro Acuña y desde este bello paisaje de Santa Rosalía, Baja California Sur, les recuerdo que la comunicación no solo es un medio o un fin, es otra forma de relación del ser humano. Esto es Viajando Contigo. Viajando Contigo.